No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par y to' los días Cielo, cielo Bebida y agua pa' la seca, con el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca, con el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Mano en la botella pa' arriba, siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga el día, sigo rulito que es la vea Salió el sol, uåol, pime la boca y el alcohol, impréndelo, uåol, esto se salió de control, y siguelo ¡Suscríbete al canal! 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 Sabrón que está fumándose un plon a 25, 2,000 millas por hora en el aire, pasando a cualquier hora. Esto es el Puerto Rican JC, le meto so fucking crazy. Y todo el mundo me escuchan a mí, desde Coupe hasta Hawaii. Yo he llegado y dicen, mira, aquí ya llegó, se la hacía, oh my God. Family reunion part two, pa' mis people. Yo, esto es The Sequel. Family reunion part two, pa' mis people. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mea. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, oh, 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 oh. Cielo, oh, 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 oh. Cielo, oh, 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 oh. Beba y agua pa' la seca, en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, en la discoteca. Desacatado Empatiao Salió el sol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en panchilla En la discoteca Desacatado Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en panchilla En la discoteca Empatiao No me importa No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo Bebiendo Fumando Y jodiendo Sigo vacilando De party Todos los días Cielo 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 Todo el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillado Desacatado 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 Tú pa' mi people, yo, esto es The Sequel, tú pa' mi people, una vez más el que tu bomba, tu vida explota Hiroshima, una bomba. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mea, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par y to' los días, The Sequel, The Sequel, The Sequel. Beba y agua pa' la cerca, con el mundo en partilla en la discoteca. Beba y agua pa' la cerca, con el mundo en partilla en la discoteca. Desacatado. Empatillado. Portillao. Deό. . . ¡Suscríbete! 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de par y to' los días ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Pepa y agua pa' la seca! Tengo una empatilla en la discoteca ¡Pepa y agua pa' la seca! ¡Tengo una empatilla en la discoteca! Desacatado Empatiado